hello hello my friends en el vídeo y veremos el bloqueo del crossfader antes de arrancar puedes enviar un saludo muy especial a todas las personas que están dando clic que están conectándose compartiendo comentando dando me gusta para todos de verdad un abrazo muy grande y muchas gracias por ese voto de apoyo que tienen el canal para las personas que pues aún no lo hacen los invito a que esta forma entiendan de que se da como las gracias entonces si eres una persona educada que yo creo que si lo eres porque has tenido un padre y una madre que te han educado entonces te invito a que des un like que es totalmente gratis y es una forma de decir simplemente gracias hoy vamos a ver el bloqueo del crossfader el crossfader es este elemento que encontramos en las mesas de mezclas es el que me lleva el sonido de un deck al otro deck listo sin necesidad de los volúmenes hay personas que mezclan precisamente con los volúmenes bajan uno suben el otro y hay otros que utilizan el crossfader este casi siempre lo utilizan las personas que practican el arte del scratch entonces para ellos es más fácil ejecutar el scratch con el crossfader moverlo mínimamente ya en otros vídeos hemos hablado sobre la configuración del crossfader para poder hacer el scratch bueno entonces para la gente que utiliza los volúmenes muchas veces es incómodo también por la misma posición que está el crossfader y a veces por error de pronto lo tocan lo mueven hacia un lado hacia el otro y eso significa pues que va a bajar el volumen o a bloquear un plato o el otro entonces para evitar eso podemos bloquear el crossfader y mezclar solamente con volúmenes cuando estamos iniciando siempre es importante dominar y tener en cuenta o mezclar con los volúmenes de los deck no tanto con el crossfader listo entonces es una buena técnica que de vez en cuando practiquemos y para evitar el error de que por cuestión de la muñeca o fui a hacer algún movimiento móvil crossfader entonces les voy a decir cómo deshabilitarlo entonces nos vamos aquí a configuraciones y aquí colocó cross para ver entonces aquí dice crossfader disabled ahí está deshabilitado lo normal es que venga aquí en no listo pero si los habilitamos fíjense muy bien entonces cerramos acá vamos a colocar dos canciones la idea como le digo no voy a mezclar es simplemente que ustedes vean el efecto que hace listo no voy a dejar tampoco las canciones mucho tiempo si estuviera activado el crossfader al estar acá se tendría que escuchar el deck b o el plato b o el segundo plato cierto pero si le doy en el plato a miren y lo contrario se debería escuchar el plato a y acá si lo colocó acá o sea que el crossfader es inútil acá ya que deshabilitado como sabemos que quedó deshabilitado está con los volúmenes listo entonces ya tenemos que mezclar es con los volúmenes y es una buena técnica que empecemos a mezclar nos ayuda a adiestrar un poco más el control de la mezcladora del mixer más que todo con una sola mano ok si están interesados en que haga un vídeo sobre algunos ejercicios para poder mezclar con los volúmenes por favor en los comentarios y ya saben respalden este vídeo con likes compartiendo para que pues este vídeo llegue a más gente y más gente apoye este proyecto vale vamos entonces nuevamente esperemos un segundo y la vamos a decir que sí dice el bol no listo ahora fíjense muy bien si estoy acá y le play acá no se debería escuchar entonces ya quedó activado nuevamente el crossfader cuando se deshabilita se deshabilita tanto en el software como pues en la controladora bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye